Este año que nos regala la llave de su corazón, ojalá que sean muchos, pero muchos años más, ojalá que llueva café en el campo, aquí está Juan Luis Guerra. Me enseñaba en ser músico de jazz, es muy difícil vivir del jazz en la República Dominicana y tuve que enfocar para otro lado. Me dice un día en casa, ven que yo quiero que tú oigas esto. Cuando yo escuché aquello, yo me volví loco y le dije, no, 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 pues tienen que salir hacia adelante. De repente, él no entendía por qué gustaba tanto. Ojalá que llueva café, todo el mundo se identifica con la canción, o sea, que el país de Latinoamérica no está en esas condiciones, por ejemplo, esperando que la cosa mejore. Es muy exigente en el estudio de grabación, porque el disco, al final, es lo que va a hablar de él, es su imagen. Si algo ha podido hacer Juan Luis en ese sentido es que en cada álbum ha hecho algo, lo ha manejado con un ingrediente diferente, con un sonido diferente, con fusiones diferentes. Yo creo que la vez que toqué fondo era cuando ganaba, ganaba, ganaba y mi corazón seguía vacío. Nos dijo que si se paraba en una tarima, sintiéndose como él se sentía en ese momento, que él se iba a morir. Se te plantean dos cosas, o agradar a los hombros, o agradar a Dios. Él no se convirtió en nada, él se tornó al Señor. Él pensaba que en el momento no nos dábamos cuenta de qué tan lejos y qué tanto había logrado 440 en tan poco tiempo. Y que él sabe que por eso, en algún momento vamos a volver. Jesús me dijo que me viera, si el enemigo me tienta en la carrera. Voy a pedir su mano para la mora, hay que ganar de beber. Voy a cortar un ramo nube para mojar su querer, mamá. ¡Veo! ¿Quién me pedí? Mi mano viene Vamos a cobrar un ropado pa' que me hiciera por siempre Que somos sabedad del mundo ¿Quién me pedí? Mi mano viene Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba, tú ves Pues ya no hay visa para un sueño No, no, no Ya no visa para un sueño Ya no visa para un sueño Quiereme solamente una vez Mírame para que salga en mi herida Una mañana al despertar Bésame Será una hora en tu herida Quiereme que en ti solo me hundo de amor Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Búrame Lájame al avión Bajo el día Bésame Bésame amarnos toda la vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor Para tocar mi aricia en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Me sube la mili rubina Ay, me sube la mili rubina Cuando te miro y no me mire Ay, cuando te miro y no me mire Y no lo quita la pirina Ay, amor Un sueño con peregrina Deje de un amor que contamina Ay, me sube la mili rubina Yo escuchaba el otro día una emisora radial Un psiquiatra, doctor Luis, daba consejo matrimonial Marqué el río para bailar en 4-11-85 Le llamo por una amiga que conocí en un website Le pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Columar, pulumar, pulumar Yeah, 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 yeah Yo soy de Ciudad Nueva y de San Pedro de Bacoricio No, tierra de peloteros Pues a misosa, lejos Me gusta beber jugo de papaya con anís Y narrar telenovelas Don't love is blind as you can see Le pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como un besas tú You know I can't stop loving you, baby Hacer un mambo Let me, yeah Let me, yeah Que usted quiere que haga yo Que voy a aprender español Y bailar con ti hasta que me dé su amor Voy a viajar un año De Saturno a Nueva York Moving in, moving on Y me dé que bailar mi son Yo pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Dance Dance Yeah, yeah, yeah Dance Dance Yo usted quiere que haga yo Yo caré mi conga Yo Y me haré un canet de coeta y cloba Desenvolvaré mío, cantaré el avión Moving in, moving on, mire que vaya a ti son Te pido que él me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Swim to my heart, yeah baby now Swim to my heart, yeah baby Te pido que él me dé solución Tú tienes la llave de mi corazón Gracias